bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración el software alas utilizado por el departamento de seguridad nacional dhs para escanear los registros de millones de inmigrantes pueden marcar automáticamente los estadounidenses en actualizado para que les revoque la ciudadanía según criterios secretos así lo revela una investigación de intercept con base de documentos que obtuvo donde se explica que el sistema toma la información de los archivos de casos de inmigrantes y lo compara con varias bases de datos federales sin embargo activista y abogado considera que el verdadero propósito de este programa es crear un pretexto para depogar las personas de la ciudadanía debido a que no hay criterios claros local pondría a las personas en proceso de deportación los documentos fueron obtenidos por la open society justice initiative y muslim advocates a través de la demanda de la ley de libertad de información se indica que hay varias fuertes desconocidas fuentes que limitan la base de datos y los reportes pero se puede confirmar la revisión de información de apiar y el centro nacional de información como delitos el sistema opera por servidor de amazon que permitió en 2019 realizar 16.5 millones de revisiones marcadas más de 120 mil casos de posibles fraudes o amenazas de la seguridad nacional y seguridad pública aunque el sistema proporciona los archivos de los inmigrantes cristales la ciudadanía no son oficiales de hs que analiza y toma en decisión final el dhs se niega revelar este público cómo funciona exactamente a las o menos las reglas que aplica y pone en peligro los inmigrantes recuerden de suscribirte a mi canal licencia de migración activar la campana notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo vídeo dale me gusta comentar abajo y compartir bendiciones a todos